Bueno, Juan Carlos Belilla, a esta hora estamos haciendo contacto para dejarles una información muy importante a todos nuestros oyentes. Y se trata de un programa en la ciudad de Charlo, en donde la Cámara de Comercio Latinoamericana, a través de Rocío, nos va a informar. En esta mañana ya la tenemos aquí en línea. Así que buenos días, Rocío. Buenos días. Gracias, Rocío. Y que pueden favorecernos muchísimo. Y se habla de un programa de incentivos y muchas veces como que obviamos esa información o de pronto no le prestamos mucha atención o nos aislamos de la misma. En fin, por eso es tan bueno que usted esté aquí presente con nosotros para que nos vaya a ilustrar de la mejor manera y bienvenida. Adelante, Rocío. Cuéntenos qué le vamos a informar a nuestra gente. Sí, muchas gracias, Juan Carlos y Jorge. Efectivamente, a veces la gente escucha las estadísticas que dicen, no, es que a los latinos no se les entregó dinero. Y cuando va uno a buscar en realidad la razón por la cual no se les entregó dinero es porque los empresarios latinos no aplican por el dinero. Entonces es como que la gente se queja de que yo nunca me voy a ganar la lotería, pero nunca han comprado un tiquete de lotería. Entonces aquí les vamos a dar la información y la solución porque la ciudad ha abierto de nuevo un programa de incentivos para la recuperación de las industrias de alimentos y bebidas. Entonces esto está enfocado en aquellos negocios que son restaurantes, bares, empresas de catering y los food trucks. Ellos quieren enfocarse nada más en esto. La razón por la cual estamos en el radio esta mañana es porque hoy viernes 18 de septiembre ya tienen el viernes, sábado y domingo para prepararse, recolectar los documentos que son bien fáciles, son cosas muy fáciles de dar en la aplicación. Porque este lunes 21 de septiembre se va a abrir la página en línea para aquellos dueños y empresarios de dueños de vuelvo y repito, restaurantes, bares, food trucks y empresas de catering puedan aplicar por este incentivo. Y el incentivo quiero aclarar que no es un préstamo. Esto es un subsidio. Es dinero regalado, pero hay que aplicar, hay que aplicar. Hay que demostrar. Sí, hay que demostrar que es un negocio abierto. Algunas de las de la elegibilidad para que la gente pueda aplicar es que sea una empresa que ya haya estado abierta desde el primero de enero de este año. Necesitan demostrar que ya es una empresa que estaba sólida, que haya hecho más de 30 mil dólares en el 2019, que pues es muy fácil de llegar a eso si ya se tiene ese negocio y que esté abierto al público. No puede ser para bares que tienen membresía o club. Tiene que ser para que todos los negocios estén abiertos al público. O sea que aquí entran, aquí entran a restaurantes, entran a tienditas de supermercados, entran a catering. También hay muchas personas que no han podido continuar con su catering, pero necesitan demostrar que continúan prestando servicio al público y decidir y mostrarles cuál ha sido el dilema y el problema que han tenido desde el principio de año, que no han podido vender de la misma forma que lo vendían antes. Las personas que son dueñas de negocios y que tienen menos de cinco empleados, cuando apliquen pueden recibir hasta 10 mil dólares y los dueños de negocios que tienen de más de seis empleados hasta 25 pueden recibir hasta 25 mil dólares. Entonces volvemos y lo repetimos. Esta oportunidad la van a abrir este lunes 21 de septiembre para que todos ustedes tengan la oportunidad de alistarse y empezar a aplicar por este subsidio que se les va a dar. Bueno, estamos hablando con Rocío, ella es miembro de la Cámara de Comercio Latinoamericana, directora ejecutiva. Así que esta información, amigos, va a dar inicio a partir de este lunes 21 de septiembre. Si usted es dueño de un pequeño negocio, principalmente en la industria de alimentos y bebidas, usted debe escuchar cuántos empleados debe tener esta persona o este negocio, Rocío. Y otra cosa sería también si actualmente, digamos, algunos dicen, no, yo me estoy declarando en quiebra. ¿Qué pasa con estas dos cositas? Las personas que ya se están declarando en quiebra o por falta de ventas o lo que sea, les tocó cerrar sus negocios, lamentablemente no califican. Porque la parte de este incentivo es para poder, para ayudarle a los negocios a que sigan abiertos. Entonces, para el sostenimiento del negocio. Entonces, esto es para los negocios que todavía siguen prestandole servicio al público. Y les digo, el enfoque es para las industrias de alimentos y bebidas. Esta información, nosotros como Cámara de Comercio le estamos ayudando a la ciudad de Charlotte a distribuir esta información. Lo mismo, queremos darle muchas gracias a Norsal Media porque también están poniendo eso en el periódico de Hola Noticias, en sus páginas y en sus redes sociales. Jorge, sé que pronto vas a poner esto en Facebook. ¿De Latina? Vuelvo y repito, sí, en Latina, vuelvo y repito, la gente se queja que porque el gobierno no le está dando fondos a los latinos. Pero cuando nos damos cuenta de 100 aplicaciones, tal vez 5 de esas son de latinos. Entonces, pues naturalmente, si no estamos recibiendo el dinero es porque no nos estamos pellizcando a llenar las aplicaciones y poder pedir el dinero. También nos dicen que si hay negocios en estas industrias que ya habían aplicado por los préstamos, perdón, no por los préstamos, por los subsidios, sí, por estos incentivos de la ciudad y los tienen en espera, esas aplicaciones están en espera, también van a, con esta segunda ronda de dinero, creo que ya es como que la cuarta ronda de dinero, van a volver a chequear esas aplicaciones para ver en qué estado están y en qué fase están y ver si pueden también otorgarle dinero a estas compañías. Entonces, lo que les aconsejamos es que entren a la página web de la Cámara de Comercio, que es la www.lacccharlos.com. Ahí tenemos más información, hay un flyer donde los lleva a la página que tiene más detalles. Vuelvo y les repito, esto es un sistema y un proceso bastante fácil. Es bastante fácil, ya esto no es como empezamos en marzo y en abril, que mejor dicho, tenían que meter como 20 documentos. Con esta aplicación ustedes pueden poner nada más el team number de la compañía, poner el documento mostrando que el negocio está registrado con el estado de la Carolina del Norte, brevemente poner una información de cómo es que han sido afectados por la pandemia y el haber disminuido sus ventas. ¿Qué otra cosa? Tienen creo que poner, creo que un estrato bancario, pues para poner, para confirmar que no es un negocio fantasma, ¿no? Es cuando, si tú le estás regalando dinero a alguien, pues necesitas comprobar por lo menos de que, bueno, si lo va a usar para su negocio o no. Pero son cosas muy fáciles, digamos, estos fondos también se pueden usar para usos específicos. Y el uso específico es como tan abierto, tan amplio, se puede usar para la renta del negocio, se puede usar para los servicios públicos, para los salarios de los empleados, para nóminas, y también para los abastecimientos de los productos. Porque hay restaurantes que dicen, wow, subió el precio de la carne, subió el precio del tomate, ya no puedo encontrar los aguacates, pues todo esto implica que los gastos se hayan subido y estos 10 mil o 25 mil dólares los pueden usar para el mantenimiento de sus negocios. Entonces, por favor, por favor, les pedimos que tomen una media horita, se sienten enfrente de una computadora, si no entienden muy bien el inglés, pidan ayuda, y llenen la aplicación. Lo peor que puede pasar es que les digan que no, pero imagínense que les digan que sí y en unas dos o tres semanas reciban ustedes 10 mil dólares o 25 mil dólares, que muchos negocios ya los han recibido. Entonces, como Cámara de Comercio estamos muy contentos que la ciudad tocó nuestras puestas y nos dijo, Rocío, por favor, como Cámara de Comercio necesitamos que los negocios en la industria de comida y bebida, que por favor apliquen, porque este es un programa de incentivos, queremos ayudarles, queremos continuar con el funcionamiento de la economía en nuestra región y sabemos que la única oportunidad de hacerlo es apoyar a nuestros pequeños negocios. Entonces, aquí les damos estas buenas nuevas. Pues, Rocío, son unas buenas nuevas extraordinarias que creo que no suceden sino en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión, en la ciudad de Charlotte, este programa de incentivos, que tiene que ser muy claro, es para negocios que tienen que ver con alimentos y bebidas, tienen que estar en la ciudad de Charlotte, se puede recibir hasta 25 mil dólares. Y es importante que todo esto lo tengamos claro porque muchas veces nosotros los hispanos le tenemos como temor a todo este tipo de gestiones, nos sentimos como hay veces arrinconados y no nos atrevemos a ir más allá. Pero lo que está haciendo la Cámara de Comercio me parece extraordinario, incentivando precisamente la palabra a la gente a que sí hay ayudas ante esta pandemia que nos ha asolado a muchos de nuestros negociantes hispanos. Y generalmente también, aunque usted ya lo explicó, viene a haber un interrogante muy grande que es lo que usualmente la gente frente a este tipo de incentivos se formula y es, bueno, ¿y ese dinero yo tengo que devolverlo o cómo es la situación? Bueno, usted ya no lo había dicho, pero para que quede muchísimo más claro para toda nuestra audiencia hispana, este dinero, al cual usted se haga de pronto en este tipo de ayuda, no se tiene que devolver. Correcto, correcto. Entonces, mira, hay dos palabras muy claves que quiero que la gente escuche para que cuando escuchen las noticias o lean el periódico o vean la televisión o lo que sea, puedan discernir qué es lo que se está ofreciendo y qué es lo que pueden hacer. Una cosa es un préstamo, un préstamo, un préstamo, un préstamo, ustedes tienen que calificar, tienen que tener buen crédito, tienen que tener, 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 tener y dar un montón de información. Eso es un préstamo. Cuando uno usa las palabras subsidio o incentivo, eso quiere decir que es dinero regalado, es para ayudar, es incentivar la economía. Esto no se tiene que devolver, no se tiene que devolver. Lo único es que ellos quieren que digan, bueno, les vamos a dar este dinero, no lo tienen que devolver, pero por favor demuestren que sí lo usaron para el mantenimiento de su negocio. Entonces, no puede ser de que si tienen una panadería y usaron este negocio, este dinero para ayudar a pagar los gastos de su bote que tienen una lancha por allá en Lake Wiley, pues eso no se puede hacer. Pero si muestra de que estos 10 mil dólares pagaron por la luz, por arreglar el horno para hacer sus panes, para arreglar el carro porque son de un servicio de libre y de comida, eso sí se puede hacer. Se pusieron al día con los pagos de los empleados. De renta, hipoteca, servicios. Exacto, sí, de los empleados y todas esas cosas. Ahora, la otra cosa es que la gente dice, no, en mi país esto nunca pasa, esto aquí nos están vendiendo gato por liebre, ¿quién sabe qué van a hacer con nuestra información? ¿Por qué es que nos están dando este dinero gratis? Pues por la sencilla razón que si no se mueve el dinero, la economía nunca funciona. Entonces, sí, sí hay una agenda, sí hay una agenda detrás de esto. La agenda es que si no se ayuda a los pequeños negocios, los víveres no se venden, no se venden las servilletas, no se venden los tragos, no se vende la comida, no se compra gasolina, no se le paga a los empleados. Si no se le paga a los empleados, los empleados no pueden pagar su renta, no pueden pagar sus carros, no pueden pagar comida. Si los empleados no tienen cómo ayudarle, no pueden ayudar a comprar la ropa de sus niños, pagar sus impuestos, todo, todo es una cascada, es una cascada de ayudas. Veo aquí que dice para restaurantes, bares, y la gente que anda en esas food trucks también, o sea que si nos están escuchando esos dueños de estos pequeños negocitos que luchan día a día y trabajan arduamente, entonces todos los dueños de esos food trucks también pueden aplicar, ¿no? Sí, también pueden aplicar, también pueden aplicar. Ahora, yo quiero ser muy honesta, quiero ser muy honesta. Si ya me conoces Jorge y Juan Carlos, me encanta conocerte. Gracias. Es muy difícil, es muy difícil que cuando uno quiera algo, uno no quiera soltar algo. ¿A qué me refiero? Hay muchos restaurantes, muchos bares, muchos food trucks, muchas empresas de catering que podrían calificar por todo esto y el único paso que no han tomado es hablar con sus contadores para llenar un formulario y registrar su negocio con el Estado de la Carolina del Norte. Es algo muy fácil y no es caro y es cuestión de ponerle un número a su negocio. Por favor, pellizquense porque desde marzo se les está diciendo que hay muchas formas y muchos incentivos y muchas ayudas a los negocios que están registrados. No esperen más porque esto de la pandemia va a seguir hasta diciembre y de pronto enero y febrero también vamos a estar en una situación muy grave. Entonces, quiero decirles de que hoy tomen la decisión que así no apliquen por este incentivo ya, que se tomen unas dos o tres semanas y le digan a su contador yo quiero registrar mi negocio con el Estado de la Carolina del Norte porque ya después de un mes ustedes ya van a tener ese papelito y ese numerito tan importante para que puedan recibir los incentivos que el gobierno va a seguir abriendo porque se va a seguir otorgando dinero. Entonces, pónganse en la lista y pónganse como meta reorganizar su negocio para que ustedes también puedan gozar de esta información. No necesitan poner ningún seguro social, no necesitan demostrar nada, no hay que poner fotocopias de pasaportes, nada, nada. Todo esto es relacionado con el negocio. Y si el negocio es un negocio fantasma, nunca van a poder recibir ayuda. Bueno, una pregunta. Rocío, mandaron aquí en WhatsApp. Dice, ¿qué pasa, dice, si recibo el dinero y luego me declaro en bancarrota? ¿Y cómo se va a declarar en bancarrota si acabo de recibir el dinero? A ver, sí. A ver, yo tengo aquí... Por favor, por favor. Así como decimos en Colombia, pan y pedazo de bajo brazo. Llega el dinero y yo me lo gasto. ¿En qué se va a gastar los 10 mil dólares? Claro, claro. Mire, Rocío. Tampoco. Por eso es que tenemos mala fama, Ole. Claro. Por eso es. Rocío, mire, entonces queda claro. Ahí le va el regaño a la persona del WhatsApp. Ahí le va el regaño a la persona del WhatsApp. Sí, está. No, una preguntita buena. Sí. No, y vale la pena. Es muy buena, muy buena pregunta. Y si a mí me llegan estos 25 mil dólares, pues esos 25 mil dólares es para ayudar a sacarlo de la deuda que tenía. Y siga su negocio. Claro. Y estén en paz con sus empleados, que es tan importante. Ay, sí. Bueno, cerramos aquí, Rocío, con Juan Carlos. Sí, mire, Rocío, entonces queda claro que para uno ser elegible, la empresa debe haberse creado antes del primero de enero del 2020. Igualmente. No, 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 no. Pues según estoy mirando acá, debe haberse creado antes del primero de enero del 2020. En elegibilidad. Sí, sí, sí. Ahora, si yo registro mi empresa ahora con el estado de la Carolina del Norte, es porque también estoy mostrando que yo tenía una cuenta bancaria y que yo tenía mis impuestos, todo con el W7 se puede. Sí, sí. Entonces es cuestión de tomar esa información y ponerla ahí. Sí, que esté ya abierta antes del primero de enero del 2020. Sí, continúa. Disculpa. Bueno, correcto, entonces. Igualmente debe haber obtenido ingresos de más de 30 mil dólares en el 2019. Sí, en todo el año pasado. Bueno, vamos a dar contactos acá para los que están recién entrando a nuestra audiencia. Estamos hablando con la señora Rocío, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Latinoamericana. y denos los lugares donde pueden encontrar esta información y qué contactos hay para que la puedan a ustedes buscar también y ayudarles con la información. Rocío. Sí, con mucho gusto pueden entrar a nuestra página web de la triple W LACC charlotte.com. También quiero que escriban esto. Es todo en inglés, pero es la forma más fácil de llegar ahí. Y queremos darle gracias a Norsal Media porque en las páginas de Norsal Media y de Latina 102.3 también está esto. Pero pongan el nombre de la ciudad, charlotte, después pongan la palabra abierto que es open, después ponen la palabra for, f-o-r, y después business. Se los voy a deletrear, c-h-a-r-l-o-t-t-e-o-p-e-n-s-o-r-b-u-s-i-n-e-s-s.com Charlotteopenforbusiness.com Recordando que es para la gente de la ciudad de Charlotte, ¿verdad? Para que no vayan ahí a confundir, porque nos escuchan de muchos lugares acá. Es para los pequeños negocios del área de Charlotte, señores, que se ha designado este fondo de auxilio, prácticamente estos incentivos. Muchas gracias, Rocío. ¿Otra cosita que quiera agregar ya en unos 30 segundos? En este enlace está el mapa de Mecklenburg County, del condado de Mecklenburg County. La ciudad de Charlotte es bastante amplia. O sea que, por favor, desen cuenta que hay muchas, muchas, muchas áreas que sí van a poder aplicar. Aprovechen. Yo quiero tener la dicha de darles la información que muchos restaurantes, bares, food trucks, y empresas de catering latinoamericanos sí recibieron este incentivo. Ayúdenos a dar buenas noticias. Pues, Rocío, yo por el lado mío la felicito mucho porque esto es una gran ayuda que no se ve sino acá en los Estados Unidos. Y la iniciativa que usted ha tenido de difundir este mensaje me parece importantísima para toda nuestra comunidad para que se dé cuenta que también tenemos parte en las ayudas en los Estados Unidos y que podemos acceder a ellas de la mejor manera. Así que muchas felicitaciones. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a la ciudad de Charlotte por dar esta oportunidad a todos nuestros negocios. Buenos días y que pasen un fin de semana espectacular. Y empiecen a aplicar este lunes, septiembre primero, perdón, 21 de septiembre. 21 de septiembre, claro que sí. Feliz día, Rocío. Hasta luego. Lo que es 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 lo que ¡Gracias!